Buenas amigas y amigos de The Lion, estamos aquí en Colonia de Sacramento, en la ciudad mismo, porque se está, no, se está, no, se armó un grupo, un grupo nuevo, aquí estamos con Gabriela y con Jonah, bueno, Jonah ya lo conocemos porque está en todos lados, ¿eh? ¿Cómo que estoy? Lo conocemos ya hace rato, del dúo de A2, pero ahora abanico. Abanico, no estoy así señores porque estoy distraído, estoy buscando el Instagram para compartir las transmisiones. Ahí va, ahí va. Yo por la dos, vos me mandás al frente así, no me cuidás, para que entres, porque vos sos muy... No me cuidás. Vos te ponés muy nerviosa con las cámaras. Sí, vos sabés que sí. Se le nota un nerviosismo, impresionante. Bueno, cuéntelo un poquito, abanico. Lo del nombre es preguntárselo a ella. Bueno, Gabriela, ¿por qué el nombre ese? ¿Cómo es usted el nombre? Buenas noches para todos. Y si en realidad el nombre surge por el tema de los diversos tipos de música que queremos hacer. ¿Sabés que yo la pensé cuando escuchaba a Nico? Dije, porque debe haber un abanico de canciones. Claro, pensé, después de comentar, le gustó la idea también, por el tema de la diversidad de los estilos, de las canciones. O sea, queremos no solamente trabajar, o sea, haciendo cumbia, plena, cuartetos, todo ese estilo, sino también algo más melódico, tal vez algún parador, restaurantes, eventos públicos, privados, algo de rock también. Ah, bien, abarcan todo. Por eso el tema de la diversidad, digamos. Bien, ¿y vos dónde te sentís mejor? ¿Qué rubro? En realidad estoy más acostumbrada a cantar cumbia y plena. Ah, bien. El melodico me encanta, amo cantar melodico. Bien. ¿Cuánto hace que se conocen? Esa es la gran pregunta. Ahí va. Conocernos hace mucho. El dúo, mirá, en realidad, le viste, estuvo un poco loco. Yo la llamé a ella hace un tiempo para este proyecto o algo parecido, y bueno, ella está con otros compromisos con otra banda, no sé qué, no le dan los tiempos, entonces quedó como frío. Surge una posibilidad en el 22, que estuvimos en el Centro Unión, y cuando me llama la muchacha, me dice, ¿podrás tener? No sé qué, le digo, déjame mandar un mensajito, y vemos, cuando le comento a ella, justo había dejado la banda, y bueno, y lo encaminamos, y ya empezaron a salir cosas, y bueno, contrataciones, cosas, y ahí... Sí, ya veo. Estamos muy motivados, estamos muy allá arriba. O sea que en realidad, ¿qué está guardando? Menos un mes. ¿Cuándo nos cortó un mes? Hicimos tres o cuatro ensayos, y ahí también se llamó, porque nos gustaban más bien las grandes canciones, es más fácil que en un tono, ¿no? O sea, lo que conoce las canciones como de, no sé, para ensayarse, y bueno, las de dúo un poquito más, pero digo, bien, o sea, medio sobreapurada, así, pero, por suerte... Pero viste que cuando se dan las cosas bastante naturales, Se dio una liguísima rápido, pero bien. Mucho más fácil, va por ese lado, me parece que, es como el tema de la elección de repertorio, la elección de los estilos, la idea era buscar, que en realidad tampoco hay mucho en Colonia, un dúo que se pueda adaptar tanto a un restaurante, donde tenés que ser un chiquito tranquilo, o bueno, una fiesta puh para arriba. No, usted le da, hermano, el dúo en realidad para hacer algo diferente, una propuesta diferente que vimos que... O sea, con Colonia como... En Colonia no hay mucho. Como para proponer un nuevo proyecto, como le dice el nuevo proyecto. ¿Está bien? No, el proyecto. Por ese lado, claro. Es que así, en realidad, aparte... Es un proyector, ¿no? Como para diferenciarnos, digamos, de los demás dúos, de los demás lupos, de los demás lupos, de los demás lupos. Era no usar en el nombre la palabra dúo. Porque hemos proyectado un montón de cosas, que si Dios quiere, y esto puede ser a largo plazo, que se pueda sumar algo a un show, o armar un espectáculo más que un toque en sí, entonces se nos viaja la cabeza a la rato. No, por eso el abarico. Por eso el abarico, entra, puede entrar. Muchas cosas. Bueno, a Yuna yo ya lo conozco de algunos lados, pero contamos un poco de tu carrera, ¿cómo arrancó? ¿Por qué esta pasión, digamos, de la música, de cantar? Sí, en realidad, mi papá, bueno, mi papá, mi tío, mi hermano, mi marido también, todos así son músicos. Ah, bien. Y mi familia, tengo una familia de músicos, en realidad. ¿Músicos también? Sí, sí, él toca, lo tocaba, tuvimos una banda familiar, tocaba lo tocaba, tocaba las tumbas también. Ah, bien. Sí, armamos como algo, mi hermano tocaba el bajo, me dio el teclado, me dio la guitarra, papá de chico que toca. Pero yo en realidad la música, la empecé, o sea, digamos, la vocación por cantar fue grande. Ah, yo, yo más grande. Sí, o sea, en realidad, me había pegado mi padre de chica, sé, tenía, así, 8 años, cantaba con el teclado, una pista, y eso, pero después nunca más, después no me acuerdo en la memoria, así que allá, no sé por qué se costó, me hubiera encantado seguir de chiquita, que todo es más fácil de chico, ¿no? Claro. idioma, canto, lo que sea, pero bueno. Y empecé de grande, y se me despertó, y amo cantar, o sea, no es que me guste, amo, o sea, me encanta transmitir, me encanta, o sea, conectarme con la música, con las canciones, con la gente, es algo que se me despertó de grande, que no, no quiero dejar, es que lo seguir haciendo siempre. Me emociona. ¿Y cómo fue el debut? ¿Cómo fue la primera vez que cantaste en público, en vivo? Y en realidad en público, fue con la banda, sí, con la banda, estamos hablando de una banda en vivo, hace de 8 años atrás, no sé menos. Ah, bien, bien. Después dejamos, se llamó la banda, y 4 años después, no sé menos, o 3 años después, en un dúo con papá, hacemos pumbia, plena, también así, y tal, después pasó el tema de la pandemia, que bueno, cuando empezamos a hacer, la pandemia atrancó varios proyectos. Sí, y bueno, después yo cambié de trabajo, estaba complicada con los horarios, y eso, y bueno, tal. Sí, eso también. Hace un poquito, estuve en una banda, un tiempo, y bueno, tal, después por diferentes motivos, sí, sí, no sé más, y bueno, y después yo toco con Johner, y tal, o sea, nos juntamos allá, nos gustó lo que se generó, el tema comercial, el tema del repertorio, con nuestras mismas canciones, buena energía, buena clínica para cantar, y eso, y tal, y estamos, con muchas cosas, en mente. Me dijeron cuatro ensayas, pero ya tocaron en vivo? Sí, claro, pero nosotras hemos cantado juntos, o sea, más de decirnos en la calle, saludarnos, la debilita, tocamos el viernes pasado, y bueno, mañana vamos a la parrilla del favor, allá con la casa, con la casa, y ya, pues también tenemos más ahí, así que ya. Ahora se viene el verano, y van a ver un montón de... Ojalá ha sido así, que nos llamen, y ya lo trabajo. Bien, ¿y cómo le fue? ¿Cómo fue ese debut entre ustedes dos? ¿Cómo quien dice? Bien, bien, no sabemos cómo va a ser en el vivo, porque claro, no nos conocemos, como... Claro, fue como medio improvisado, en realidad, pero fue como que escuchó un poquito mejor. Claro, si vamos a estar sinceros, aparte de estas fechas, con los trabajos, con todos, juntarnos para ensayar era re complicado, entonces, cuando nos juntamos, le metíamos a sacar temas a la repertoria, entonces, como paz, 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 pero claro, no practicamos puesta en escena, no, nada, el vivo el otro día fue toda esa adrenalina, pero, a ver, la gente lo recibió súper bien, incluso, otra de las cosas, como te decía, pasamos de tocar, por ejemplo, Penumbras de Sandro, que vos lo escuchaste en el teatro, a terminar con la morocha allá arriba, pero el cambio no fue brusco, porque al manejar, o al tratar de llevar varios estilos, lo pudimos ir llevando, estar en la dignidad, lo llevamos bien, aparte con gente de sanguista también, que la tiene súper clara, entonces, como que estábamos distendidos en eso, que sabíamos que iba a sonar bien, y tal, la gente es... lo importante es que la gente los dos respondió, de primer momento, bueno, o sea, cuando la vieron a una relación más lenta, también, que yo también, cantamos una dúo también, para empezar así, y después, bueno, cuando empezamos a cumplir plenas, seguida, el minuto uno, a bailar, y a estar con nosotros, y eso, ya cuando recibís, el contacto con la gente, lo que vuelve, ¿no? Está, bueno, bien, vamos bien. Es por acá, entonces, lo disfrutamos. Lo disfrutamos, sí. ¿Vos notás la diferencia entre banda en vivo, y cantar, digamos, con... Sí, hay mucha diferencia. Hay mucho, ¿no? Sí. Desde los ensayos, desde el tema de los ajustes, una banda en vivo, implica muchas cosas. ¿Ustedes que, bueno, vos me decías que viajás, viajan con... ¿Tienen pensado en algún futuro, hacer esto con banda? Lo pensé, quizás para un espectáculo puntual, pero no vamos a ir por otro lado. Hay un par de cosas que tengo colgadas, el año pasado... ¿Se lo digo? No sé si querés a la premisa, se lo voy a decir porque es mi amigo. El año pasado tenía planteado hacer una parte de humor musical, con un muchacho ahí que la tiene muy clara con el tema del humor, y el otro día se lo planteé a David por mensaje, y capaz que por ahí también puede ser algo puntual con el 2024, sumarle la partecita de humor, no sé... Hay un montón de proyectos... ¿En mente acá sobre ideas? Que están buenísimos, y sí, a ver, tocar con la banda en vivo siempre te da un plus, que está súper bueno. Es complicado a veces... ¿Juntar tú? Lo que lleva al espectáculo, porque... vos decís la banda cinco o seis músicos, son cinco o seis personas que laburan en diferente horario, que entonces... A veces llevar adelante eso es medio complicado. Bueno, es como yo siempre digo, cuando vas a jugar al fútbol cinco, a veces es complicado juntar a cinco para jugar al fútbol, imagínate la banda. No, no, tal cual, es un tema... Oye, a todos los que hacemos música, nos encanta... Y a alguien le gusta cantar con una banda en vivo, ¿no? Ah, claro. Le preguntás a todos los cantantes, o todos los... Así... Que además... Encanta. Está buena. A alguien le gusta cantar con una banda en vivo, De que músico que se sume, también tiene que manejar todos los estilos. Claro. O varios estilos. Claro. Ahí va. Para no encasillar la banda en un estilo solo. Entonces, eso también es complicado conseguir músicos versátiles que estén libres. Que los hay, pero que estén libres. Entonces, pero, a ver, puede ser. No decimos nunca que no, porque no se sabe lo que te parará. Lo que puede pasar, claro. ¿Qué busca dejar a Baní con la gente? ¿Qué quiere transmitir o dejarle a la gente en cada presentación? Es una pregunta. Voy a hablar por mí, particularmente, yo creo que se lo comenté ayer otro día. A mí me encanta la música tropical, de hecho la hago desde los 14 años, pero hace mucho tiempo, o un tiempo atrás, que estoy buscando también mostrar que soy capaz o yo mejorarme en otros estilos. Tengo como mucho el cartel de cantante tropical en Polonia. Como una vainita. Y obviamente, vuelvo a lo mismo, me encanta, que no se malinterprete. Después, que yo pueda cantar un tango, un rock argentino, lo que sea, que a la gente le guste o no, queda criterio de la gente. Pero yo lo que busco ahora, con este dúo particularmente, es ir por ese lado. Que la gente vea de que no soy solamente cantante muy plena, que otro grado. Después lo de Gaby. Yo en mi caso, a mí lo que a mí me gusta, como decía, es el transmitir, llegar a la gente. Creo que es lo más importante en un dúo, en un grupo, ya sea por el estado de la puesta en escena, por la parte de la energía, contagiar esa energía que tenés, ¿no? Claro, claro. Obviamente está bueno tener una energía con tu compañero, tus compañeros, porque eso se nota en un escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota, y la gente lo siente. O sea, cuando vos, hablando mal, está el borotazo, lo que sea, se lo contagias a la gente. Si estás muy abajo, también se lo contagia. Entonces, y eso y transmitir, bueno, llegar hoy con el tema de las emociones, también con las canciones que hagamos, o ya sea divertir, emocionar el lado de lo que es melódico, sí, transmitir. Hoy estamos en el plan, como raciérlo, lo estamos empezando a escundir, de que la gente que nos empieza a conocer, que empiece a asociar las caras, también esas cosas, que tenga claro eso, desde el punto uno de que el dúo va a ir con un abanico, valga el juego de palabras, de cosas. O sea, si vos mañana tenés una cena íntima de gente muy cercana y que se haga tranquilo, lo podés hacer. Si mañana tenés el cumple de tu esposa y querés reventarla en la noche, lo podés hacer. Vaya propuesta. Bueno, hoy también está la despedida soltero. También. Divorcio, también es un divorcio. ¿Qué es eso que iba a decir? Divorcio, lo que sea. Abanico. Entonces, bueno, la idea ahora, con la discusión, precisamente, es ir dejando en claro desde allá eso, que no vamos a estar encasellados en un destino solo, sino que todo lo contrario. La idea es abrida a todo lo que se puede. Por eso decimos que eso es un nuevo proyecto. Es algo que empieza de cero, un nuevo proyecto y que buscamos esa diferencia más de los demás grupos en ese sentido. Bien, bien. Hablando del abanico, el proyecto está pensado solo para acá, para Colonia, o también para el resto del departamento, digamos, la Palmira, la Carmela, la show. en el público carnaval, lo que quieran, nos llaman, después dejamos el teléfono de contratación, y nos llamen, y nosotros armamos después. Sí, o sea, en ese sentido. No tenemos problema. Bien. Montevideo, si quieren. También, capital. Claro, porque, bueno, cruzar a Argentina es tan complicado, pero no lo vemos. Lo vemos, pues, sabés que yo sé que tenía seguidores argentinos. Exactamente, hay mucho. vos estás más internacional que yo. Dice que esto no se ve cuando llega, o sea, se llaman. De donde nos llame, nosotros, damos cuenta. Bien, bien, bien. Hoy hablamos de emociones. ¿Hay alguna canción que a ustedes les toca fuerte cuando la cantan? Puff, un montón. Tenemos un montón. Las que son melódicas, un montón. Lo que pasa es que, en mi caso particular, llevo muchos años ya en el chico de esto, y hay muchas canciones que por ahí han marcado cosas que, más allá de las cosas personales, este, no viene el caso, pero el otro día le comentaba a ella de por qué hace tiempo no quiero hacer a mi manera, que, también me lo comentaste a mí. Te lo comenté, creo. Te lo dice, que no es ser forzado. Perdón, pero que le encanta precioso. No viene el caso, pero, entendés, digo, es un tema que me encanta muchísimo, pero que por algo personal dejé de hacerlo. Claro. Entonces, el otro día le decimos, estoy enamorado, que yo, para mí, la versión de Donato y de Estefano, ella es más moderna que yo, y la de Tania, y Pedro Capo, que fue el primer solo que yo hice cuando era coreuta, hace mil años. Entonces, hay un montón de temas que uno va escuchando, temas de Luciano Pereira, yo qué sé. Temas que alguna vez fueron éxito, que lo hiciste de moda, que lo seguís diciendo hoy, y que sí, va. Sí, y tal vez, como él dice, lo asociás a vivencias, o bueno, una situación en particular, y por eso también. Sí, hay mucho problema. te genera... Claro, Y obvio que transmitirlo, cantarlo, bueno, si te quedé algo dentro... ¿Les pasó que, yo qué sé, cantando ese tema, no sé, se ponen a llorar, o no sé, o... A mí todavía no, pero me puede pasar, sí. Capaz que, en lugar, si hay algún espectáculo grande, me puede pasar, sí. No, porque hay muchos, o sea, artistas que de hecho, no están, me han contado, que a veces, se quiebran. Hay un tema de Luciano Pereira, de Llama a Tu Mano, que... Ah, sí, claro. Sí, ese tema yo lo conocí, cuando salí, hace unos años, y después que es súper histórico, incluso el tema, me pasó a ensayarlo, durante casi dos años, y te puedo jurar, que nunca lo pude hacer entero, no llegaba a... Bueno, Luciano Pereira dice que lloran todos, lo hice en el bastión, uno lo receta en el bastión, y... o sea, lo terminé, pero fue la única vez que lo puse entero, y a veces está bueno eso también, que la gente vea que uno está trabajando en el escenario, pero... ¿Qué siente? Pero también hay cosas que uno... A ver, ella es muy profesional para trabajar, ella está todo el tiempo, tengo la lista armada, tengo... Eso quiero, eso quiero saber, la lista de las canciones, ¿cómo llegan a esa lista? ¿Por qué? Habiendo un abanico amplio de canciones, debe ser complicado decir, vamos con esta, no, vamos a sacar esta, vamos con esta. Es como todo nuevo, tenemos que adaptarnos a trabajar juntos, yo estoy muy estructurada, y eres un poco menos estructurada, no tan estructurada, vamos a decir, yo estoy... Es un mejorado, yo soy reestructurada, en alguna cosa como que estoy, viste, muy... hay, tenemos como que mediar, ¿no? Obvio. Y como la forma de trabajar, claro, yo siempre trabajé con, lo que es el repertorio armado. Exactamente. Entonces, la primera, la primera, la segunda, la tercera entrada, si repetimos, ¿qué temas hacemos? Si piden otra más, ¿qué temas hacemos? Todo así. Y él es todo lo contrario. Entonces, está que me encanta, porque es una forma de trabajar, que está buena, porque él lee, tiene la capacidad de leer el ambiente y ver qué temas hacer, la ciudad, y bueno, los gustos de la gente, ya lo conoce, ya se trata, hace tiempo que está en esto, yo que esa habilidad, yo todavía no la tengo, pero está, gracias a Dios que tiene. Y entonces, o sea, claro, al principio, como el dragón lo tocábamos, claro, yo todavía me sentía un poquito perdida, porque acostumbrada, lo que es el repertorio, y me decía, y basta el tema, ¿qué hacen? Y está buenísimo, porque la gente respondía, y vamos, está lo cierto, de su forma de trabajar, y bueno, yo me tengo que acostumbrar a eso, pero no, me voy a acostumbrar, porque me gusta como trabaja, y me parece también un desafío, muchas cosas, lo que es la posta de escena, yo no estoy muy acostumbrada, soy un poco tímida, pero él está más hecho, también, claro, como para, con el público, que dice, claro, si está sentado mirando, que está bueno, que también armar como, está bueno. tipo las pimpinelas, sí. Claro, yo sé, sí, o sea, canciones de maltrato, o canciones, yo le escribo a él, yo siempre le digo, yo me siento en la butaca, yo me siento, me siento imaginariamente, obviamente, a ver el espectáculo, entonces, ¿qué quiero ver? Si yo estoy escuchando, una letra de dos personas, que se están peleando, o sea, no pueden estar todos dulces, no, se están peleando, o sea, ya está buena, pero a ver, no soy el dueño de la razón, lo digo siempre, es mi manera de trabajar, es lo que he visto, que por ahí la gente le gusta, o lo que me gusta a mí como espectador, cuando voy a... O más interesante, claro, yo no estoy acostumbrada, pero bueno, ya, lo poquito me voy a ir saltando, me voy a ir... Y después, obviamente, todo depende del ambiente, de lo que sea, cuando es lo mismo, cuando vos tenés gente que va, y se sienta en la platea, exclusivamente a verte, gente que va a comer, y vos en realidad sos una compañía, gente que tiene ganas de divertirse, entonces, el que da lo mismo, quien esté ahí parado a cantar, ¿no? Pero tal, yo creo que eso son cosas que nos abran un poco, la experiencia. Claro, eso también se va a fluir, y se va a dar con el tiempo también, ¿no? Claro. Como acostumbrarnos, a, bueno, cómo manejarnos el escenario, eso lo va a ir fluir, igual que los ensayos, ensayar cada vez más, más gustaditos, o sea, salió bastante lindo el 22, pero tal, o sea, arrancamos hace nada, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya estamos un poquito más aceitados, pero mañana ya... Mañana prometemos un buen shot. Mañana, sí. Ahora, ahora que hagan, parrilla del favor, ¿cuál es la casa? Parrilla del favor, mañana, a partir de las 22 horas, más o menos, sigue la parrilla del favor, que es un lugar que está súper, está súper bueno, pero es súper raro, y no se me ofena. La comida, explica, ¿no? Explico. Como he probado, ¿no? La comida, bequísima. Es un restaurante. Entonces, la primera vez que yo fui, que fui solista hace poco, dije, bueno, la gente va a comer, tenés que tocar. Pero llego allá, segundo tema, tanto parado bailando, corriendo por las mesas. No, bien, está bueno. Es que no es súper restaurante, pero después se convierte en pub. Pero la gente está súper acostumbrada a eso, o sea, ya la gente que va a hacer lugar, ya sabe que... Se da una trencito, todo, o sea... Súper. Mañana es 30 de diciembre, la última del año. Ahí va. Yo pienso que va a explotar eso. ¿No? Es la idea. Y tal, y bueno, vamos a hacerlo allá. ¿Qué canciones mañana? De todo. Un día pleno. ¿Cuál es la que les gustó a ustedes dos? O sea, por separado, ¿cuál es la canción? ¿Del despertario? Sí, que vos decís, esta tiene que estar sí o sí, porque la tengo que cantar. ¿Que nos guste cantar solos? Sí, claro. No sé, a mí me gustan mucho. A mí me gustan. Se me conviene. Me gusta mucho la cumbia, mucho. Me encanta la plena. Claro, claro, claro. El cuarteto me encanta. Bueno, por lo que yo te quiero de Rodrigo, me encanta. Bien, se la jugó. Yo pensé que no le iba a decir. Sí, me encanta el cuarteto. Yo te voy a contestar a Rebella, que más odio del repertorio, y después te das la que más me gusta. ¿Qué? Mirá, para que veas. ¿Cuál es la que más odio? Ay, sí, ya sí, la morocha. ¿Eh? No, y que lo obligué a cantarla, porque si querés de tele, Mariela, tanto, la morocha. Sí, seguro. La porfera entendió. Pero no. Bueno, ¿cuál fue la que ganó? La que el 22. Sí, la morocha. No te la he contado. Mirá, hicimos pila de tema, la morocha, fue. El boom. Es que está de moda. Está de moda, sí. yo me sacrificé. No, después, de lo nuevo, me está gustando mucho el estilo Matías Valder, Rodrigo Tapari. Está bueno, sí. Por ese lado. Y, y a ver, siempre me gustó la balada, por supuesto, entonces lo que en CNA me había, sin TV. Las, en CNA congas, tenemos en el concepto. Son temas que me gustan mucho. Luciano Pereira me gusta relativamente bastante el estilo que hace, y no todos los temas, porque sí, y creo que más puede parecerlo. Yo tengo varios. ¿Cuál? En cumbre pleno tengo, bueno, Ángela Leiva, me encanta, una genia. Bueno, Karina, Yilda, Selena, ¿qué más? Siempre en español. Ah, Luana, en español. Luana, Vanessa Vito, no, lo bueno es que es bastante, es bastante variado. ¿Te olvidaste? Tenemos bastante variado, temas viejos hacemos también. Sí, con asesinos, bueno, de México te vas, amor como nuestro, tenemos un montón. Entonces, claro, es como cuando, viste, cuando vas a cumpleaños 15 de casamiento, que el DJ te va a poner los temas que están sonando. Claro, lo volví siempre, pero hay temas que, la gente grande quiere bailar. Hay temas que, bueno, te vas a ir nunca sin escucharlo en la fiesta, y bueno. Y si no te lo pones, van al DJ, le decís vos, poname esta canción, porque no me voy a ir. No, y a ver, un poco lo que decía David, de saber leer la fiesta o el evento, es súper importante. Sí, mañana vamos al fogón, para este cachivo, y hay gente de 40 años para arriba, no va a ser el mismo repertorio, que sigamos, y hay una mesa de 30 dulces de año. Claro, pero mirá que te digo una cosa, la morocha suena... No voy a zafar de hacerla, si vos le tocas así o así. Lo peor es que me va a terminar gustando el tema. ¿Ensegur? Es que es tanto cansado, yo sé si eres buena compañera, que cante una parte con él. Ah, bien, Para convencerlo, le digo, bueno, yo te canto una parte, más allá del coro, y bueno, yo te canto una parte. Bien, ¿Me diste? Igual. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. ¿Hay cabalas antes de subir al escenario, antes del show, o algo? No, la verdad no. No, la otra vez no. no, no. Yo tampoco, pero, no. Sí, siempre me acuerdo algo que me enseñó un viejo director de coro, pasan los años, obviamente, y siempre te pareces un poco nervioso, o ansioso, antes. Estabas ansioso. Ansioso, claro. Y me acuerdo que Rubén Suárez, canoniero, gran director, un día me dijo, el día que no te pongas nervioso, no te subo más al escenario. Y me quedé con esa frase, porque eso muestra de que uno se toma esto con responsabilidad. Siempre, una de las cosas que más hablamos, es eso, de que es nuestro laburo, lo enfocamos con responsabilidad, con horarios, con cosas, más allá del disfrute de hacer lo que a uno le gusta, pero es nuestro trabajo. Entonces, si uno se sigue poniendo nervioso antes de subir al escenario, como decía este señor, es porque está siendo responsable con el laburo. Después, lo que la gente vea, si le gusta o no, si quiere contratarte o no, es a criterio del público. pero siempre es subir y tratar de darlo mejor, y no importa si abajo del escenario hay 20, 30, 10 mil. Nosotros siempre vamos a tratar en cada show de poner todo y darlo mejor. Ojalá que a la gente le guste, ¿no? Por supuesto. Pero que, creo que le guste. Viene bien. Vamos a ver. Se verá. Bueno, ¿cuáles son las redes para aquellos que, bueno, quieran conocer, aquellos que los quieran contratar? Me tiran todo a mí. Claro. Lo que son redes, como que yo me ocupo de las redes. Ahí va. Bien. Ellas se cargan de redes, se cargan de virtuales. Es la parte del sonido, de la parte del audio, de todo eso. Claro. Bueno, abanico, abanico-2023 en Instagram, y si me va abanico en Facebook. Bien. Y con el teléfono de contrataciones, tuyo. 09145, no sé mi número, ¿qué fue? 091452343. Yo nunca me llamo, ¿estás seguro, no? Sí, sí. Después lo ponemos en un mensajito. Ahí va. Bueno, muchas gracias por... No, a vos. Gracias a vos por... No, no nos la oportunidad. no nos la oportunidad de... Aparte, ustedes tienen que saber esto. Juan, es el único que siempre me da bola, cada vez que me llamo. Yo le digo, Juan, tengo que hacer tal cosa, y ya vienen, están todos los eventos, en todos lados, yo no sé cómo hacer, pero no importa. Ahí va, vamos pa' todos lados. Sí, te vi en la cancha de universales, el fin de semana, te vi... ahora tengo la comida con la chica de universales. Felicitas. Yo he cabalado. Campeonas departamentales. Qué bien. Hay un par de mías, ahí que... ya sé que te llevan a todos lados, por cabalado. Sí. Con Peñalol también, cuando Peñalol es femenino, salió campeón, yo iba a todos los partidos. Así que ahora va a ser la cama. Sí, ahora va a ser la cama. ya que no te voy a apoyar a su vez, vamos a hacer los toques, que llevamos los toques. con transmisiones vivos. Ahí va. Lo sé cómo va a hacer para cumplir con todo. Va a estar complicado, va a estar complicado. Bueno, gente, Abanico pasó por Del Iron TV, recuerden que si tienen fiesta, cumpleaños, lo que sea, acá está, para que diviertan todo. Vamos arriba, nos vemos. Muchísimas gracias por conectarnos. Feliz año para todos. Un abrazo, un saludo. Vamos arriba. Feliz año.